Oye, Paratella Ocho, 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 doce de la mañana Seguimos en Paratella, cito tres punto tres FM Estos son los cuarenta Vámonos con una información de impacto a nivel mundial, señores Me acaba de informar uno de mis informantes, valga la rebombancia Que en el día de hoy se paralizan, se paraliza el planeta Y las estrellas toman otro curso La película Que León 2 llega a la plataforma de Netflix ¿Qué? Pero bien, Que León 2 Aplaudimos solamente el varón y yo Hoy llega a la plataforma de Netflix La película número dos de la franquicia Los Leones Los Leones Que León 2 Mira, aquí está, que la estoy viendo Un informante de entero crédito me acaba de pasar esta info No, pero mira, aquí, aquí la estoy viendo En primicia, en primicia Que León Número 2 Llega a la plataforma de Netflix Wow Muchos estrenos, eh Qué bueno, loco O sea, otra película dominicana Otra película dominicana Independientemente si te gusta o no Independientemente de cómo la vean Es otra película dominicana Ahí está Sí Señores, buenos días, buenos días ¿Cuántas películas dominicanas hay en Netflix? Aparte de Que León 1 Dos Que León 1 y Que León 2 Exacto Wow Wow O sea, que es bueno por ese lado Tuve la gran oportunidad de ver Que León No entera Solamente La agarré 20 minutos antes de que se terminara Wow Wow Muy increíble, increíble Una pieza, señores Toda una pieza Así que nada La República Dominicana está de pláceme Por la entrada De Que León Una pieza cinematográfica De alto calibre Que llega a la plataforma de Netflix ¿Quién fue que hizo Que León? ¿Cuál fue el director? Que León fue una colaboración Entre Puerto Rico y República Dominicana Fran Peroso Y Fran Peroso fue el director ¿Y quién fue que le escribió? No sé El guionista El guionista ¿Quién fue? No, no se lo habría de decir Talín, busca ese dato Que León ya entonces entró a IMDB Debe estar, debe estar Busca los datos Los créditos What a lion Y chequéame eso ahí Dice por aquí Que el director de Fran Peroso Lo escribieron José Ramón José Ramón José Ramón Alama No sé No sé quién es Y dice José A Páxtor Y Fran Peroso también Oh, que León Wow Mira, Fran Peroso Lo escribió Y la dirigió Sí Ah, pero Ah, bueno Y tuvo O sea, con colaboración Exacto, estuvo co-writers Que son estos José Ramón Y otro también José A Páxtor Mira qué bien Ahí está, que León La 2 también Entonces fue Fran Peroso Parece que sí Fran Peroso fue que tuvo que ver la 2 Vamos a ver la 2 La 2 A ver, aquí dice Leone 1 y Leone 2 Dice por aquí Los Leones 2019 Fue escrita Bueno, pues Por Fran Peroso Y también fue Entonces Esta solamente Dice IMDB Que fue escrita Por los dos señores Por José Ramón Alama Y por José A Páxtor Yo lo que sé Solamente dirigida Por Fran Peroso Yo lo que sé Que están picando Wow Sí, están picando muy bien Mira, IMDB Le da IMDB le da 5.2 A A Los Leones La segunda parte Y a la parte número 1 Le da 6.1 ¿De cuánto? De 10 De 10 Le he hecho De 10 Y Netflix le pone Que es una película Dice por aquí Es una película Goofy, emocional y romántica Ahí está Que Leones Y Los Leones Y Rotten Tomatoes ¿Tú crees que calificaría Que León? Oh, pero mira Rotten Tomatoes Según lo que tengo aquí en la mano Le está dando A Que León Dice Que León Con Raymond Pozo En Rotten Tomatoes 73% De una audiencia De solamente 19 usuarios Llega a 73% Wow Ok ¿No le fue tan mal? Para 73% Pero para 19 gente El universo todavía ¿Verdad? Vamos a esperar La conectividad Ahora la gente Va a decirle Estoy hablando Estoy hablando de la parte 1 Y estoy rotando De la parte 1 Hace un año O dos años ¿La parte 1? ¿Está mal la vieron? No, entraron a votar No, no, no Entraron a votar A votar Lechuga Y la parte 2 Los Leones Tienen más reviews Tienen 74 reviews De audiencia Score Y con un 92% Entonces sí me dicen Que Los Leones Es mejor que Que León Me han dicho Varias personas Que la 2 Es mejor que la 1 Que da más risa Me dicen también Que la película Esta Que las películas De la plataforma De Robertico Total va a entrar A Netflix ¿La película de Robertico? Sí Están en eso Hace mucho Pero no sé No sé por qué El Robertico No lo ha logrado Él pudiera Mira, fuera de relajo Fuera de relajo Yo he visto películas Cuidado Del mismo nivel Del No sé cómo poner esto En contexto Que no suene Quizá Pero ustedes saben Que las películas de Robertico Son muy goofy Son muy ridículas Y también hay que entender Que son Carecen de contexto Muchas veces Pero yo he visto películas Igual y peores Que la de Robertico En Netflix O sea que yo creo Que él califica Para estar en Netflix Aunque sea por dos meses O un mes Pues eso me acuerdo El Adam Sandler El Dominicano Sí, loco Hay una película Del que se llama Vamos de robo ¿Qué se llama? Yo estuve en esa película En ese que tú sales Libia, ¿verdad? Yo estuve en esa película Sí Esa fue la única Que me gustó De toda la que la ha hecho Por la forma chula En que él dirige el robo Como que las escenas Las filmes que la hacen No está mal ¿Qué tú desayuna, Kelvin? Una pregunta, señores ¿Quién ha hecho Peor la película? Alfonso Rodrígue o Robertico Hay una competencia Fuerte de la jo, fuerte de la jo Tienen ha hecho peores películas Mira Al fin y al cabo Es muy mala película Especialmente por el final De que es una cosa De uno vampiro No sé si alguien entendió Sí, sí, sí Alguien entendió Por qué después Al final de una película Que se llama Al fin y al cabo Salen uno vampiro Pero él mismo lo dijo Y él se burla Él mismo Porque él dice Y entonces Uno vampiro azule O sea, qué droga Señores ¿Por qué no hablamos Por ejemplo De películas Que hayamos visto Y que podamos recomendar Y no burlarnos De la situación De películas dominicanas Aquí, señor Me uno Me uno Me uno Me uno al comentario Me uno al comentario De Lisbeth Y más porque Lisbeth Está en la industria Es verdad Ahora Vamos a decir algo Yo respeto A todos Que hace cine En este país Bueno o malo Yo lo respeto Porque lo están haciendo Mientras tanto Ellos lo están haciendo Y nosotros no Pero Una tijerita No, que nada Es divertido No, tú sabes Que nosotros En nuestra industria Tenemos nuestras limitantes Y ahora Como quien dice Una industria nueva Señores Para nosotros Para República Dominicana Entonces todavía Queda mucho terreno Por recorrer y aprender Yo estoy seguro Yo estoy seguro Que en muchos otros lugares También tenían su limitante Yo creo que aquí Gente Mucha gente Que está escribiendo Está aprendiendo A hacer mejores tramas Quizás Y todo eso Así que Esperemos que así sea Esperemos que así sea Todo en la vida Tiene que evolucionar Yo siempre tomo Quizás esta cuarentena Esta cuarentena Ha servido Para que la gente Escriba Y escriba cosas chéveres Interesantes ¿Sabes quién es muy buen escritor Que tenía mucho O tiene Futuro en esto Kelvin ¿Cómo se llama? ¿Qué? El amigo de nosotros Que es escritor Que escribió la película De romance Daniel Daniel Aurelio Daniel Aurelio Daniel Daniel Pero Daniel Tampoco lo que él hace Es una fórmula Hay una fórmula Para escribir Ustedes saben Que hay una fórmula Para escribir Es fácil Robertico Descubrió su fórmula Hay una fórmula Archilope Descubrió su fórmula Una estructura Alfonso Descubrió su fórmula Claro Hay gente que ve película Francesa La liga con una inglesa Y la mezcla Y la traduce Y llega una película nueva Claro Miren señores Va a salir La Casa de las Flores El 23 de abril La tercera temporada O sea que para la gente Los fanáticos De La Casa de las Flores Va a salir el 23 Me sorprende muchísimo Esta gente Le han dado durísimo Y rapidísimo La Casa de las Flores Sí O sea que Sí Está muy bien A mí La Casa de las Flores Me perdió como fan En la segunda temporada La traté Vi varios capítulos Y por más que la traté Y la vi con amor De verdad La vi con amor Y dándole mucho Mucho chance Porque no todos los capítulos Deben ser buenos Realmente De una serie Y sobre todo Una serie Que fue tan Tan buena Y tan excelente En la primera temporada Pero la verdad Es que me perdió Para la segunda temporada No sé cómo La van a salvar No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar Con esta tercera temporada Pero para las personas Que están pendientes Sale el 23 de abril Sí Anoche vi una película Muy buena Que se llama Legend Que es basada En una historia real De los hermanos Croy Unos gangsters De 1960 De Londres De los Sí Sí De Inglaterra Muy chévere Me Entretuvo bastante Ayer Muy chévere ¿Cómo se llama? ¿Legend? ¿Está en dónde? Legend Está en Netflix Ah, pero la voy a buscar Sí Es en Netflix Y fue De lo más chévere Sí, sí Se la voy a buscar Mándalo link Porque ayer Kelvin preguntó En el grupo También tarde De algo que preguntaste Que ayer Mencionamos El de Kominsky Method Que la estoy viendo La serie de Kominsky Method Y fue Me encanta Anoche vi Como cuatro capítulos más Lamentándolo muchísimo Porque ya la estoy terminando Nada más Hoy me quedan Tres o cuatro capítulos más Quizá para terminarla Y nada más Son dos temporadas Tengo entendido Del Kominsky Method ¿Verdad? ¿Qué tal? Del medio de Kominsky Yo solamente habito la primera No sé cuántas son En total Yo creo que son solamente Dos temporadas Creo que son dos Sí, dos Solamente dos temporadas Sí, solamente son dos temporadas Y la estoy terminando Lamentándolo muchísimo Porque la verdad Es que es muy entretenida Está muy bien Y pocos capítulos también No pasa de ocho capítulos Y es muy rápido Se te va bien rápido Porque Es que dura media hora Exacto Dura media hora De una vez Cuando uno se viene A reír tres veces Fue allá Se terminó Sí, una comedia dramática Pero está muy chévere Muy chévere Está muy entretenida Legend Ya la estoy aquí buscando Para guardarla Búscala Búscala Eso es lo heavy Porque uno tiene la computadora Aquí adelante Y uno está como Que de una vez Digo que esto es mío Guardarla Sí, yo de una vez Profesor Porque verdad Hay que Hay que tomar Ven acá Tú sabes que nosotros Hablando Hablando como lo loco Hablando entre una cosa Y otra señores Tenemos que hacer un videíto Hay muchísima gente Que cada vez que yo pongo La foto de nosotros De la mañana Haciendo el programa Párate ya Desde el primer día Que lo empezamos a hacer Desde la casa Todavía hay gente Que no sabe Que lo puede escuchar Desde su casa Con Que nos puede escuchar Por el app Y nos puede escuchar Deja otro tema Que hace un videíto chulo Y ponelo Todito Diciéndole a la gente Cómo nos puede escuchar Mucha gente está Como quiera Levantándose súper temprano Trabajando desde sus hogares Quizás en su computadora Como estamos nosotros Pero no puede escuchar Con un audífono Claro O sea que Lo debemos de hacer Porque todavía yo te diré Que señores Pero de verdad Todos los días Uno sube estas fotos Y dice que estamos Que estamos al aire Que el programa continúa A veces Yo falto O el otro O el otro Dependiendo Pero estamos Todos los días Para que ya Salerá al aire Sí o sí O sea que Hay que hacer su videíto Señores Un tutorial Como usted viene a ver Hay tutoriales Para absolutamente todo Ahora en estos días Es verdad Via story Lo podemos hacer A nivel Tú sabes que yo No subo mucho story Últimamente Yo estoy como que Con esto de la cuarentena Como que estoy Ayer subí algo a las redes Pero yo siento como que Me abruma a veces El internet Y lo que hago es que Me arropo en mi cama Me pongo a ver televisión A mí me abruma el whatsapp No sé si a ustedes les pasa Todo, todo Hablo de la comunidad Hablo del celular en sí Me abruma Yo estoy muy abrumada Del whatsapp Muy abrumada De las preguntas Muy abrumada De las noticias De verdad Que el whatsapp A mí es lo más dañino Yo el whatsapp A veces lo ignoro Por completo Y me meto quizá A chequear el whatsapp Una vez al día Porque Bueno, ustedes vieron ayer Que me estaban preguntando Del Comensky message Y yo no contesté Yo me Me conecté un segundito Y vi ya lo último Que ustedes dijeron El whatsapp Para mí ha sido Como que lo más Lo más tóxico Desde que empezó La cuarentena Hasta ahora ¿Y Tosicro La máquina de cotorra? Que tengo días Que no lo he comentado ¿Y Tosicro Rebajó O suspendió Las rentas De sus inquilinos En sus edificios? ¿No fue? Que las rebajó Bastante No sé No sé No quiero decir La noticia Porque no sé Si fue que Las rebajó Muchísimo O exacto Las rebajó Bastante ¿El edificio Cómo se llaman? Los insutox ¿Cómo es? Insucrow Insucrow Wow, man Wow Miren muchachos Tengo A lo colmado Tráeme una libra Al insucrow Pero a cuál A la uno A la dos Una realidad Lo insucrow ¿Cuántos edificios Tienen ellos ya? ¿Cuántos edificios? Como algunos 15 ¿El diablo? Sí, es un imperio Está muy bien Está muy bien Mira ¿Qué te voy a decir Barón? Los 200 apartamentos Que ellas tienen ¿Cuántos? Dice que 200 apartamentos No son El diablo Oye esa vaina A veces dicen eso Que son como 200 Sí, pero si son 200 apartamentos Acuérdate que por edificio Pon tú que sean Que 5 o 6 Entonces no son 200 edificios Acuérdate que él tiene 200 Pero hay muchos que Bueno, y no sé si El término de construir La ampliación que él tenía Seguro ya la terminó Y seguro tiene eso alquilado Porque él va muy rápido Por su forma de vida De verdad O sea, él vive de eso Claro, señores Pero él que nada más Está viviendo aquí De la música Y por ejemplo Toxicro se ha dedicado No más bien a producir Más que a cantar Y tiene producciones Se ha dedicado A comercializar Con la música Exacto Él administraba Canales de YouTube Todavía Una plataforma Ajá, exacto Bueno, todavía lo hace Y ahí él hizo muchísimo dinero Aparentemente de ahí Él sacó el capital Ahí de la música Saca capital Y invierte en bienes raíces Y ya Una cara más aceptable Por favor En un momento Ahora Ahora A la One A la Two Lechuga Lechuga Por favor Inténtalo Ok Ya Vamos Mándala O talléanos Para nosotros Perfecto Perfecto Tengo una noticia Un poquito En baja Pero algo que Me acaban de escribir Ahora mismo Y es que lamentablemente Falleció Damaso García El padre de Damaso Nuestro amigo Ay hombre Qué pena ¿Y de qué? Coronavirus No, no, no No Bueno De resaltar Desde la vida de Damaso Que Un deportista dominicano Jugó fútbol Era su pasión Prácticamente Pero por un tema De trabajo Y que se entendía Terminó siendo Jugador de béisbol De grandes ligas Damaso Entre otras cosas Ha sido parte fundamental De la historia Del deporte En la República Dominicana Ya que también Fue Miembro de la selección Nacional Específicamente Esto fue En el año Fue selección Nacional De fútbol Pero no tengo Ahora exactamente Acá el año Pero sí participó Con la selección Dominicana En el fútbol Y conocemos La grandeza De este señor En el deporte Dominicano Aplaudido por Prácticamente El país En su momento Cuando estuvo Activo En el deporte Y lamentablemente Falleció Es una información Que nuestro buen amigo Abelino Pasó hace unos minutos Y quería decirla Porque obviamente Damaso también Es de la casa Nuestro buen amigo Damaso García Y su padre Entonces falleció Su padre Al día De hoy Nació en el 57 Al día de hoy Tendría 63 años De edad Y que lamentablemente Nuestro abrazo Y más sincero Pésame a la familia De Damaso Nuestro buen amigo Para Damaso Y para su madre Sí señor Tú sabes que hace un momentico Estuve hablando con Damaso Y para que te vean Cómo son las casualidades De la vida Yo le escribí Para que se conectara Con nosotros Con su voz Y para que nos estuviera Hablando de Blink De la plataforma Que él dirige Para cómo van los torneos Y todo lo demás Para entretener Un ching con eso Y ahí fue que Él me pasó la información Y ahí te enteraste Ahí me enteré Del exceso de su padre Una persona de verdad Grande en los deportes Y también en vida Le mandamos un fuerte abrazo Para toda la familia Damaso Benua Que de verdad En este momento De dolor Un fuerte fuerte abrazo Miren Vámonos a la pausa señores Joan está marcándole En este momento 8.30 de la mañana Y venimos en breve con más